Bienvenidos a nuestro programa de buenas noticias. Y hoy tenemos una bien curiosa. En Japón, los robots ocupan los escenarios. Primero tuvimos los robots que hacían tareas domésticas, que bailaban, y ahora tenemos los robots actores. Este robot, desarrollado por la Universidad de Osaka, es capaz de realizar toda la obra de teatro sin ningún error. Se mueve entre los actores y dice su papel sin olvidarse de una sola palabra. Es el modelo Wakamaru de la marca Mitsubishi y el software está desarrollado por la Universidad de Osaka. La trama de esa obra de teatro es el diálogo con la máquina, donde el robot se queja de que no puede tomar decisiones, de que todo lo que puede hacer es seguir un programa prefijado por los humanos, un ser superior para él. Y en ese debate está la trama de la obra. Quizás en un futuro próximo veremos algunos robots a la salida del espectáculo firmando autógrafos de sus fans, o quizá huyendo de los paparazzis. ¿Cuán importante es el valor de la decisión? Un robot no puede tomar sus propias decisiones, no tiene libertad, debe seguir un programa. Dios podría habernos hecho así también. Dios podría haber hecho un hombre programado de forma que le obedeciera siempre, que nunca pecase. Pero ¿quién de nosotros estaría satisfecho si su hijo le obedece siempre porque está programado así? No por amor, ni por voluntad propia, ni por lealtad. No, sino solamente porque está programado así y no puede hacerlo como una máquina. Y aquí llegamos a cuestiones más profundas. Nosotros damos gracias a Dios que podemos tomar decisiones. Dios hizo al hombre libre. Y tú puedes decidir seguirle, ¿o no? ¿Es el bautismo el símbolo de esa decisión? ¿Es el bautismo algo actual, vigente hoy? ¿Es correcto el bautismo de los niños? Todas estas preguntas serán contestadas por la Biblia en el programa de hoy. Y así llegamos a este texto de Hechos capítulo 2, versículo 41. Así, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se les unieron en ese día como 3.000 personas. Vemos esta fotografía de la época, esta escena impresionante en la cual, mediante el bautismo, la gente dice, sí, yo decido ser cristiano. Y el bautismo es el símbolo por el cual ellos manifiestan públicamente su decisión. Y se unen a la iglesia mediante el bautismo. También en este texto vemos lo mismo. Que la iglesia estaba alabando a Dios y disfrutando la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor agregaba cada día a la iglesia a los que iban siendo salvos. Por medio del bautismo, ¿se añadían a dónde? A la iglesia. Se agregaban a la iglesia. Vemos pues que el bautismo es el símbolo mediante el cual expresamos públicamente nuestra decisión de fe y somos unidos a la iglesia, añadidos a la iglesia. Bautizar es igual a sumergir. Desde luego, a la hora de entender lo que significa el bautismo, necesitamos entender sobre todo qué significa la palabra. Eso será lo primero, ¿verdad? ¿Qué significa bautizar? Bien, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y cuando ellos escribían bautizar, la traducción correcta sería sumergir. Bautizar significa sumergir. Ellos utilizaban este verbo baptizo para sumergir. Por ejemplo, cuando se ponían las ropas en el tinte, que eran sumergidas en el tinte para teñir todo el tejido completamente. También significa anegar, ahogar, cuando algo es metido profundo en el agua. Es la palabra baptizo. Por eso, cada vez que leemos en el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, debemos entender lo que ellos entendían por esa palabra. Con el paso de los siglos, en la Edad Media, la palabra bautizar fue tomando otros significados. Pero al leer el Nuevo Testamento, cada vez que leemos bautizar deberíamos entender sumergir. Si alguien dice que fue bautizado, podríamos leer, fue sumergido, porque en la Biblia solo existe este bautismo. Es de adultos y es por inmersión, sumergiendo completamente a la persona en el agua, como un símbolo de sepultura. Así lo enseña claramente la Escritura. Romanos capítulo 6, por ejemplo. El bautismo está rememorando aquella resurrección. El cristiano, cuando decide serlo, rompe con su vida interior, literalmente la sepulta. Y para eso se sumerge en el agua, sepultando su vida interior y saliendo a una vida nueva, tal como Cristo salió de la tumba. Es por eso que la Biblia insiste en esta palabra, porque fuimos sepultados junto con él para muerte. Así también andaremos en nueva vida. La palabra sepultura nos indica que el bautismo debe ser por inmersión. También Colosenses capítulo 2 da la misma enseñanza. Sepultados con él en el bautismo, fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Nuevamente el símbolo de la sepultura, del bautismo por inmersión. Es por eso que los arqueólogos encuentran que todos los bautisterios paleocristianos, todos los bautisterios de la iglesia primitiva, la de los apóstoles, eran por inmersión. Se trata de un bautisterio grande donde la persona puede entrar entera y ser bautizada por completo por inmersión. Y hasta del siglo IV encontramos bautisterios y posteriores. Y quizá tú pensarás, pero vamos a ver, Juan, un momento, un momento. ¿Estás diciendo que no sirve bautizarse echándose agua por la cabeza, por aspersión? ¿Estás diciendo que el bautismo tradicional no es el bautismo bíblico? ¿Que hay que bautizarse por inmersión sumergiendo todo el cuerpo en el agua? Por supuesto, este es el bautismo bíblico. Porque tal como vemos en la Escritura, la enseñanza de Jesús y de los apóstoles fue así. Solo hay un bautismo bíblico y verdadero. El que realiza una persona adulta y el que se realiza por la inmersión, sepultando su vida anterior y saliendo a una vida nueva. Las evidencias en la Biblia nos muestran que siempre se bautizaban en lugares donde había mucha agua. Y así lo dice la Escritura en el Evangelio de Juan. Juan también bautizaba en Enón, junto a Salín, porque ahí había abundancia de agua. Y venían y eran bautizados. Está hablando de Juan el Bautista. Y bautizaba allí porque ahí había abundancia de agua. Si el bautismo bíblico hubiera sido por aspersión, mojando solamente la cabeza, hubiera sido suficiente con una jarra. Pero en este caso, bautizaba allí porque allí había muchas aguas. Y tenemos abundante evidencia en la Biblia de esta práctica. En Mateo capítulo 3 se dice, Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. ¿Por qué subió del agua? Desde luego porque estaba dentro del agua, fue bautizado por inmersión y luego subió del río, subió afuera del agua. Hechos capítulo 8 nos dice lo mismo. Descendieron al agua, Felipe lo bautizó. Y cuando subieron del agua, sigue diciendo el relato. Es decir, que ellos entraron juntos al agua para poder ser sumergido allí. Y cuando el texto nos dice, y Felipe lo bautizó, podríamos leer en el griego auténtico, y Felipe le sumergió. Porque eso es lo que significa la palabra bautizar. Y aquí aprendemos una verdad importante. Bautizar significa sumergir. Bautizarse significa ser sumergido. Y solo hay un bautismo bíblico, el que nos sumerge, sepultando nuestra vida anterior y empezando a partir de cero a una vida nueva con Cristo. El agua es imprescindible para la vida. ¿Y es un elemento tan hermoso? Sin ella la vida sería imposible. Nosotros somos mayormente agua. Nuestro cuerpo contiene más de un 60% de agua. Incluso el cerebro, nuestro órgano central, donde reside el yo y la personalidad humana, el cerebro contiene un 80% de agua. Y así sucede también en la Biblia. El agua es imprescindible para la vida. Nacer del agua y del espíritu fueron las palabras de Jesús. El agua en sí no tiene ninguna virtud, ningún poder intrínseco. Este agua no tiene ninguna magia que pueda cambiar nuestra vida espiritual. No tiene ningún poder. No es agua bendita en absoluto. Lo importante es lo que significa, el significado del símbolo. Porque en la Biblia y en la vida cristiana lo importante no son las cosas, sino lo que significan. Las cosas no son sagradas, sino su significado. Es decir, que lo relevante no es los ritos o la liturgia, sino la comprensión que hagamos de ellas sinceramente y de corazón. Dicen los científicos que la vida proviene del agua. Y efectivamente, si estudiamos el relato de la creación en el libro del Génesis, los primeros animales fueron creados en el agua. Y también cada uno de nosotros venimos del agua porque estábamos en el agua en el seno de nuestra madre, en el líquido amniótico. De tal manera que toda mujer embarazada engendra a su criatura en una bolsa de agua porque del agua proviene la vida y de esta forma nos desarrollamos. Llega un día en que se rompe aguas y la criatura viene al mundo. Y así también sucede en la vida cristiana. Se rompe aguas en el día del bautismo y del agua sale una persona dispuesta a vivir una vida nueva con la decisión de una vida nueva. Sepultó su vida anterior y rompe aguas para vivir una nueva experiencia. Un dirigente de la nación y a la vez un líder espiritual de primera línea, Nicodemo, fue a hablar con Jesús. Y Jesús le dijo claramente, de cierto, de cierto te digo que necesitas nacer de nuevo. Necesitas nacer del agua y del espíritu. Te es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo aceptó esta invitación. Nacer del agua y del espíritu. ¿Qué significa? Nacer del espíritu es tomar esa decisión, sinceramente, de todo corazón. Y nacer del agua es expresarlo públicamente con el bautismo, rompiendo aguas y naciendo a una vida nueva. Decisión de una vida cristiana. Tú puedes ponerte a cero. Tú puedes borrar tu pasado. Tu vida puede cambiar. Una mujer ha recibido cinco sacramentos en el mismo día. Así es, esta mujer de raza china quería contraer matrimonio con un español. Sucedió en una ciudad española. Así es que, para esa celebración especial, se desplazó el obispo para darle los cinco sacramentos. Es decir, fue bautizada, recibió la confesión, la primera comunión, la confirmación y también el matrimonio. Pero esto nos lleva a una cuestión profunda. ¿Qué son los sacramentos? ¿Son realmente actos mágicos, entre comillas, que nos comunican la salvación, que nos comunican alguna gracia? ¿Tienen algún poder que pueda alterar nuestra situación con Dios? ¿Qué sucede cuando uno recibe el sacramento del bautismo? Realmente, la creencia popular nos dice que el niño pasará de la condenación a la salvación, que sin tener uso de razón recibirá el sacramento del bautismo y será librado del infierno, será librado de la condenación. ¿Tiene ese acto ese poder? ¿Tiene realmente esa magia, entre comillas, el rito del bautismo? ¿Cómo es el bautismo bíblico? En primer lugar, tenemos que Gálatas, capítulo 2, nos dice Sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, porque por las obras de la ley ninguno será justificado. Dicho con otras palabras, no hay nada que nosotros podamos hacer que nos consiga la salvación. No existe, oíganme bien, no existe ningún rito que si consigues realizarlo, tengas la salvación. Ni una peregrinación, ni un rito litúrgico, ni ningún tipo de justificación de este tipo. Ningún amuleto, ninguna medalla, ningún relicario, nada puede comunicarte la salvación como si de algo mágico se tratara. A veces sonreímos cuando vemos a algunos nativos echando polvos mágicos, pensando que esos polvos mágicos le van a comunicar alguna gracia, alguna virtud. Y luego vamos a la iglesia sin pensar y tomamos agua bendita y hacemos esta serie de gestos pensando que eso sí, eso sí nos va a comunicar alguna virtud, porque está en nuestra cultura. ¿Qué enseña la Biblia de todo esto? Es el bautismo un rito que nos comunica la salvación, porque por las obras de la ley ninguno será justificado. El Evangelio de Juan nos dice, Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Dicho con otras palabras, no se trata del rito, de la ceremonia, lo importante es el corazón. Dios busca la sinceridad de la persona, lo que va a marcar la diferencia va a ser la fe y la decisión que esa persona toma. Si lo importante a la hora de la salvación es la decisión de fe y de entrega, ¿qué pasa entonces con los bebés? ¿Están ellos capacitados para tomar esa decisión? ¿Es lícito el bautismo de los bebés, de los recién nacidos? La Biblia nos va a dar la respuesta. La Voz de la Esperanza te invita a través de su página web vocesperanza.com a descubrir cuatro interesantes cursos por internet de forma totalmente gratuita y sin compromiso. Curso La Biblia Habla. ¿Quieres conocer más de la Biblia y disfrutar de todas las bendiciones que ella puede aportar a tu vida? Entonces este es el curso perfecto para ti. Curso Tesoros de Vida, para estudiar la Palabra de Dios desde la moderna perspectiva del siglo XXI. Curso Salud y Vida. ¿Quieres aprender a disfrutar cuidándote? Entonces, ¿a qué esperas? ¡Apúntate ya! Curso La Fe de Jesús. Estudios bíblicos de ayer, de hoy y de siempre. Ya sabes, visita hoy vocesperanza.com y disfruta a través de la red de nuestros cursos gratuitos. vocesperanza.com ¿Te interesan los temas de salud? ¿La educación? ¿Quieres conocer mejor la Biblia? Aquí está lo que necesitas. Disfruta.blogspot.com Selección de información útil sobre salud y deliciosas recetas de cocina sana. edusocial.blogspot.com En este blog puedes encontrar los más interesantes temas de educación. estudiarlabiblia.blogspot.com Aprender más de la Biblia y comprenderla mejor es ahora mucho más fácil. Cuentatrás.blogspot.com Interesantes opiniones sobre diversos temas sociales de actualidad desde una perspectiva cristiana. Disfruta ahora de estos interesantes blogs por Internet. Recuerda, disfruta.blogspot.com edusocial.blogspot.com estudiarlabiblia.blogspot.com y cuentatrás.blogspot.com La Biblia enseña que el bautismo expresa nuestra decisión de fe. Una decisión de sepultar nuestra vida anterior y vivir una vida nueva cristiana. ¿Puede un bebé tomar esa decisión? ¿Puede un recién nacido tomar alguna decisión? Seguramente no. ¿Qué sentido tendría que un bebé recién nacido sepultase su vida anterior cuando no ha tenido tiempo todavía de vivirla? ¿Qué nos enseña la Biblia acerca del bautismo? ¿Es correcto para los bebés? Tres pasos para el bautismo. El primero es ser instruido. Mateo 28, en palabras de Jesús, nos dice Por tanto, id a todas las naciones, haced discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay que ir y hacer discípulos. ¿Qué significa esto? Hacer discípulos significa instruirlos, enseñarles, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado, dijo Jesús. Naturalmente, para tomar una decisión tan importante como es la decisión de seguir a Jesús, uno debe estar instruido, saber lo que Jesús enseña. Y, por muy buena intención que tenga, un bebé de semanas o meses no puede ser instruido y no puede aprender la doctrina cristiana. El segundo punto es creer. Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? La respuesta es, Felipe le dijo, Si crees de todo corazón, bien puedes. El etíope respondió, Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hechos, capítulo 8. Aquí este señor decide ser bautizado. Y dice, ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y la respuesta no puede ser más clara. Le dice Felipe, Si crees de todo corazón, bien puedes. O dicho de otra manera, Si no crees, no puedes. Pero si crees, sí puedes. Entonces él contesta, Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y Felipe le bautizó. Ahora bien, un adulto puede creer y tomar esa decisión, pero en realidad un bebé no puede hacerlo. Es imposible. Dice Marcos, capítulo 16. El que cree y es bautizado será salvo, pero el que no cree será condonado. Nuevamente encontramos esta condición. El que cree y es bautizado. Es necesario creer. Porque lo importante no es la magia del rito. No es que esa liturgia tenga algún poder decisivo sobre la persona. Lo importante es la decisión que la persona hace. El bautismo es su expresión pública. Y el tercer punto es arrepentirse. Dice Lucas, capítulo 3. Y él fue por toda la región del Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de los pecados. Dice también, Hechos, capítulo 2. Pedro contestó, Arrepentíos y sed bautizados, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Incluso el bautismo es llamado el bautismo del arrepentimiento. Una persona necesita arrepentirse para ser bautizada. ¿Cómo si no podrá realizar lo que el bautismo simboliza? Esa inmersión. ¿Cómo podrá sepultar su vida anterior si no se arrepiente de ella? Si no decide, de corazón, vivir de otra manera. Por eso tenemos que aceptar la evidencia bíblica. En la Biblia no aparece nunca el bautismo de niños. Los adultos son adultos porque son los adultos los que pueden ser instruidos, los que pueden creer, tomar la decisión, arrepentirse, y mostrándolo públicamente, sepultando su vida anterior en las aguas del bautismo. Este sería el resumen de conclusión. Ser instruido, creer y arrepentirse son los tres pasos para poder realizar el bautismo. Hechos capítulo 22 nos dice Ahora pues, ¿qué esperas? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Me gusta mucho este texto. Esas invitaciones que los hombres de Dios hacían a los demás a levantarse y ser bautizados. No porque el rito tuviera un poder, sino porque les animaba a tomar esa decisión por Dios, a decidir ser fieles a Dios. Por eso hoy también, desde esta pantalla, te estamos invitando a ti. Levántate y bautízate. Si no te gustan las cosas de tu vida anterior, si no estás de todo conforme con tu vida pasada, puedes ahora sepultarla. Dios te va a ayudar a eso. Puedes tomar la decisión. No eres un robot de la Universidad de Osaka. Programado para dar su papel. Tú puedes tomar tus decisiones. Con la ayuda de Dios, tú puedes dar un giro a tu vida. Y así miles y miles de personas reciben el bautismo cristiano todos los días. Deciden cambiar su vida y su vida es transformada. Y eso sí que son buenas noticias. Sucedió algo espectacular. En el sur de Argentina, en la Patagonia. Allí fue un misionero y estuvo predicando el Evangelio. Y muchas personas fueron convertidas y bautizadas. Cambiaban su vida y las limpiaban de toda la basura y de todo lo que no estuviera correcto. Pero había dos familias enfrentadas. Las dos familias que reunían entre las dos casi la propiedad de toda la comarca. Familias ricas. Y ellas estaban enfrentadas por generaciones. Se odiaban a muerte. Ya habían olvidado el porqué. Pero se odiaban. Ambas recibieron el Evangelio. Y estudiaron la Biblia con el misionero. Y aquellos dos hombres, aquellos dos patriarcas, decidieron que si tenían que hacer las paces con el otro, preferían no salvarse. Preferían no ser verdaderos cristianos. Todo antes que hacer las paces. Y esa situación se mantuvo durante meses. Hasta que al final, estudiando el Evangelio y aprendiendo de él, tomaron la decisión de sepultar el pasado. Y de sepultarlo por medio del bautismo. Todo el pueblo estaba reunido en aquel día. Cuando aquellos dos patriarcas bajaron de su automóvil. Y se acercaron al río para ser bautizados. Y ante el asombro de todos, se fundieron en un abrazo. Y fueron bautizados en las aguas del río. Habían sepultado su pasado. Habían cambiado su vida. Tú puedes tomar también esta decisión. Tú puedes dar un giro a tu vida para ser un verdadero cristiano. Tu vida se enriquecerá. Tu vida será mucho mejor. Y esto sí que son buenas noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!